Música 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 Que ya estaban buscando el amor Y todavía se ha faltado a nuestra persona Usted, ¿qué opina? Ellos estuvieron bien en mi cuerpo, por favor no, no traemos una copa de abier, porque no quieras, y se perdieron. Bien en mi cuerpo, por favor no, no traemos una copa de abier, porque no quieras, y se perdieron. ¡A mi, a mi, a mi! ¡A mi, a mi! Encontrate con el corazón a la cura buscar Córdete, córdete Encontrate con el corazón a la cura buscar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No le parece que esto está como... ¡Gracias! Bueno, yo... Yo propongo que... ¡Que forma de fortalecer! ¡Vamos! ¡Gracias! De otra vida... ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Mateado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? 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 ¡Mira para acá! 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 talto eee 2 3 y he ¡Vamos! ¡Hombre! Oye, ¿qué tal? ¡Hombre! ¡Me vuelvo a otra casa! ¡Hombre! 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 ¡Se agregó! ¡Hombre! ¡Hombre! Un iscámara De Alic! ¡Hombre! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el mismo de aquí? No, 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 no! ¿Qué es la otra vez? ¡Qué es lo mismo de aquí! ¿Qué es el mismo de aquí? No me tiraron después No me tiraron después ¡Ay, guay! ¿Esto lo mismo de que? ¡Ay, guay! ¿Esto lo mismo de que? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video